Bueno mis panas, buenas amigas, aquí estamos en un nuevo video y en este video vamos a seleccionar a nada más y nada menos que a Junior Sornosa Un jugador que cuando vi la final de la Sudamericana me encantó, fue hermoso verlo, fue un espectáculo Y así en muchos partidos que lo vi me gustó mucho, me gustaba mucho ese jugador pero nunca le he tomado la importancia Junior Sornosa, un jugador que es muy bueno pero que no sé por qué no fue convocado a la selección Si ustedes saben me lo pueden dejar en los comentarios porque no tengo ni idea, siguiendo la calidad que tiene y cómo puede conectar el mediocampo de ecuador con la delantera Un ecuador que ahora está sin técnico si no me equivoco y que no sé por qué quizás tenga algún problema ahí que yo no tengo ni idea Y que me gustaría que me lo explicaran ustedes en los comentarios Eso, vamos a seleccionar un video, va a ser muy cortito porque no vi muchos videos muy largos de Junior Sornosa Vamos a seleccionar, a ver cómo juega, a ver su calidad y a ver su talento y después ver sus estadísticas en Transfer Market Y eso es mi panita, empecemos, me pongo en los discos y empezamos Golazo, buen Que golazo Uy, cañito Golazo Tienen la 10 bien puesta en la espalda Golazo, Junior Dibuje, dibuje maestro, no que golazo Ay, yo Uy, golazo Golazo Asa, asa Golazo Uy, que paro Que buen pase ¿Era Johaner Chávez o Johaner Ay, que buen pase Disculpen por repetirlo otra vez ¿Qué pasa con los delanteros ecuatorianos? ¿Por qué? Si Valencia en el Mundial lo metía todo ¿Por qué acá no? Pervis Pervis Golazo Golazo Ah, no Farabelli Juego de brazo Que buen pase Golazo Ahí se vio jugando por Ecuador No sé por qué ahora no juega Golazo Uy, pelo Golazo Casi le pega el compañero Que buen pase Ojo Ojo Del chino Gol Recuerdo que en los comentarios dijeron que me parecía como a él Pero de la salada De Golazo Y bueno, los dos le dicen el chino Por algo será Golazo, muy buen gol Ay Pase Ese pase es de 10 Golazo 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 Gol Buen pase, buen pase Oh, que buen centro Esos centros me encantan Bueno, porque porque soy seguidor del Barça y a ese centro lo pasa haciendo Pedri o Gabi para Jordi Alba. Bueno, buen gol. Le pego como a las weas. Me he empateado. Hola, soy el chino. Quiero ver más que nada su estadística porque... porque siento... pero voy a detener el video. Bueno, quería ver a este jugador más que nada por su estadística, porque, bueno, calidad ya la vi y la he visto un poco. Ahora la vi aún más. Pero, ¿qué tal ha sido de regular en su carrera o en la última etapa? Este es un 10, claro. Un jugadorazo que la toca de primera, que te engancha, que te puede dar un pase, que te hace un gol casi. Y bueno, por lo que veo por ahora, vale 2 millones de euros. 166, es bajito. Igual que yo. Tiene 28 años. Está en su mejor momento de la carrera, así decirlo. De edad, se refiere. Y juega de mediocentro ofensivo. Ha jugado con Ecuador 13 veces y ha hecho dos goles. Y bueno, debutó en 2014, así que hace tiempo que viene jugando bien parece. Junior Sornosa nació en Porto Viajo en 94 y su agente es Scanset Sport. Su pico más alto fue en Corinthians. Jugó en Corinthians a los 25 años con 4,5 millones. Y bueno, viendo esto del valor, jugó en Independiente del Valle. Se fue a Pachuca, fue a México a los 21 años. Después volvió a Independiente. Después se fue a Fluminense a los 23. Y supongo que tuvo un muy buen rendimiento a los 25 por ahí. Porque se fue a Corinthians y subió demasiado su valor. Y después esto decayó en Liga de Quito. En Tijuana. Y volvió a Independiente del Valle. Que ha tenido un pic de ser más que nada por su reciente buenas actuaciones. Y bueno, para ver sus estadísticas. Primero en Laco Libertadores jugó bastantes partidos. Y este año le ganó a América Mineiro. Pero parece que perdieron en fase de grupo. Bueno, que era un tercero en un grupo con Ábrica Mineiro. Atlético Mineiro. Y Deportes Tolima. Viéndolo así. Igual. Sorprendente su eliminación. En la Sudamericana. De este año. Jugó contra Lanús. Ganaron 2 a 1. Jugó contra Deportivo Atachira. Ganaron 5 a 1. Jugó contra Deportivo Atachira. Ganaron. Jugó contra Melgar. Lo valetearon. Y contra Sao Paulo. Ganaron. Dio una asistencia. En las cuartos. En las semi. Y en las semi. O sea. Fue importantísimo. Para. Esta. Esta obtención. Y bueno. En su liga. Este último año. Ha jugado más o menos harto. Y fue el capitán alguna vez. Y. Lo mismo que. En la segunda etapa. Y eso es mis panitas. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like. Y todas esas cositas. Ustedes ya saben. Paboyar. Dar comentarios. Y todo eso. Reaccionar. Jules Sornosa. Un jugador que me parecía muy bueno. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algún jugador para reaccionar. Lo dejan en los comentarios. Que lo estoy viendo. Y me ayudan mucho. Para reaccionar a jóvenes promesas. O a jugadores consolidados. Que son muy buenos de Ecuador. Y de otros países. Si quieren. Que les haya gustado el video. Quería darle muchas gracias. Igual por el apoyo que le han dado a mis videos. Por. Siempre estar ahí. A pesar de que soy muy irregular. Más que nada. Porque. Es un hobby. Que requiere un poco de tiempo. Y. Actualmente lo tengo mucho. Pero. Bueno. Me gusta. Y eso es lo que vale. Y a ustedes igual. Entonces. Muchas gracias. Y soy experta. Espero que les haya gustado el video. Que. Que. Apoyen lo que puedan. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.